Espíritu Santo de Dios, ven a nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesucristo, por la virtud y los méritos de su amor que lo llevó hasta el sacrificio de la cruz, te imploramos Espíritu Santo, ven a nosotros, danos un amor apasionado por la Sagrada Escritura. Espíritu Santo de Dios, dale claridad a nuestra mente, dale fuego a nuestro corazón, dale la ruta correcta a nuestros pasos, dale fuerzas a nuestras manos, para elaborar con gusto en la obra del Señor. Espíritu Santo que inspiraste la Sagrada Escritura, que hablaste por los profetas, Espíritu Santo de Dios, inspira también nuestra mente para que comprendamos adecuadamente esta palabra, para que la vivamos, para que seamos dóciles, para que tengamos la obediencia del amor, la obediencia de los hijos. Espíritu Santo que oras en nuestros corazones, danos orar con las palabras, pero sobre todo con las intenciones que tuvo el corazón de Jesús cuando nos enseñó a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Siéntense por favor. El hijo de Salomón se llamó Roboam. Roboam fue un niño consentido porque había crecido en los lujos, entre lujos y placeres. Era un niño caprichoso, era un muchacho caprichoso, y se volvió un hombre caprichoso. Y ese hombre caprichoso, superficial, vano, arrogante, egoísta, fue el que quedó a la cabeza del reino. No es de extrañar que se produjera división. Pésimo gobernante, centrado solo en sus privilegios, obsesivo con que se cumplieran sus órdenes, codicioso de los placeres, no podía ser ejemplo de la voluntad de Dios. Están preguntando por el nombre de él, se llamaba Roboam. Roboam. O sea que, el nombre era feo y el peor. Con todas esas características que hemos dicho. Pero esas características de Roboam, si ustedes hacen memoria, eso fue lo que dijo Samuel que iba a suceder. Cuando la gente empezó a pedir rey, él les dijo, mire que el rey se va a llenar de privilegios, va a querer siempre lo mejor para él, va a querer que los hijos de ustedes estén a su servicio, y va a querer que las hijas de ustedes estén en el palacio. Pero el pueblo fue terco. Roboam es la imagen de ese rey, el rey corrupto, el rey egoísta, el rey arrogante, que vive solo para sí mismo. Se dividió el reino. Se formó el reino del norte y se formó el reino del sur. Eso en qué época sucedió? Sucedió en la primera mitad del siglo décimo antes de Cristo. O sea, estamos hablando algo así como en el año 960, 970, por allá, antes de Cristo. El reino del norte, pues entonces tuvo su propio rey. El reino del sur, otro rey. Roboam siguió reinando en el sur. Y en el norte quedó otro rey, que fue un hombre astuto y oportunista, que se llamaba, para mayor confusión, Jeroboam. Entonces, el del norte era G, Jeroboam, con J, obviamente, y el del sur era Roboam. Jeroboam al norte. Roboam al sur. Jeroboam, que era el del norte, se dio cuenta muy pronto que había un problema. Y es que Jerusalén había sido no sólo la capital administrativa y política, sino también el centro religioso. Entonces, él se dio cuenta, mientras la gente siga peregrinando hacia Jerusalén, no vamos a terminar de desmembrarnos de esa ciudad y de ese reino. Por consiguiente, ¿qué hizo? Lo que hacen todos los reyes de Pacotilla. Se inventó su religión. Jeroboam se inventó una religión basada parcialmente, sólo parcialmente, en lo que Dios les había dado hasta ese momento. Es decir, ante todo, la ley de Moisés. Esa religión inventada es la religión que tomaron los samaritanos. Porque la capital que tuvo el reino del norte fue Samaría. De los dos modos la pronuncian. Unos dicen Samaría, otros dicen Samaria. Vamos a decir, por la próxima hora, 10 minutos, vamos a decir Samaría. Entonces, Jeroboam necesitaba una capital y esa capital fue Samaría. Y en Samaría organizó un templo y organizó una religión. Él se inventó, se inventó una religión. Dijo, vamos a hacer aquí una religión. Supuestamente en honor de Yahvé, supuestamente con la ley de Moisés. Pero, en la primera gran desobediencia de la ley de Moisés, ¿cuál fue? Que según la ley de Moisés, el sacerdote tenía que ser Aarón. Y después de Aarón, ¿quiénes? Los hijos de Aarón y los descendientes de Aarón. Esos tenían que ser los sacerdotes. Pero como los hijos de Aarón, los descendientes de Aarón, estaban todos en el reino del sur, cuya capital era... Jerusalén. Entonces, este se quedó sin sacerdotes. ¿Y qué hizo cuando se vio sin sacerdotes? ¿Qué hizo? Nombró a otros. A ver, eh, eh, usted, haga de sacerdote. ¿Y usted? ¿Usted en qué trabaja? No, no, yo no sirvo para hacer nada. Sirve de sacerdote. Entonces, nombró un poco a desocupados, los nombró de... sacerdotes. Esos quedaron de sacerdotes. Por eso hay que tener mucho cuidado en la escogencia de las vocaciones, que no sean personas, que sean escogidas porque no sirven para nada. Entonces, nombró sacerdotes. Se inventó un sacerdocio, él ahí. Y ese es el origen de la religión de los samaritanos. Esa es una de las causas por las que los judíos y los samaritanos nos entendían. Porque los judíos veían a los samaritanos no solamente como unos traidores, como unos separatistas, sino también como unos herejes. Traidores, separatistas y herejes. Así miraban los judíos a los samaritanos. Y los samaritanos, por su parte, decían, quédense allá ustedes con su culto y sigan agregándole a la ley de Moisés todo lo que ustedes quieren. Por eso las escrituras de los samaritanos son solamente la ley de Moisés. Mientras que las escrituras de los judíos tienen la ley de Moisés, los escritos de los profetas y los escritos de los sabios. O sea, los libros sapienciales. Las escrituras de los samaritanos solo tienen la ley. Mientras que las escrituras de los judíos tienen la ley, los profetas y los sabios. A veces no dicen los sabios, sino dicen en general los escritos, pero corresponden a los libros sapienciales nuestros, como decir el Eclesiastes, como decir sabiduría no estaba en esa época, como decir proverbios, como decir cantar de los cantares, los salmos por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? Que los samaritanos se quedaron con una Biblia chiquita, con unas escrituras chiquitas y con un sacerdocio inventado y ofreciendo culto por ahí en un monte que les pareció el monte para ofrecer sacrificios porque ellos se lo inventaron. Entonces, en el monte Garisim y en la ciudad de Betel, que queda en el norte, ahí ofrecían sacrificios. Fueron dos lugares predilectos de sacrificio y de culto para los samaritanos. La ciudad de Betel y el monte Garisim. Betel, con B grande. Esa es la historia de los samaritanos. Pero por supuesto, la historia de los samaritanos es una historia triste. ¿Por qué? Porque ese reino del norte que había nacido de un acto codicioso, lo que podríamos llamar un oportunismo, Jeroboam era un hombre hambriento de poder, hambriento. Él quería ser rey como fuera. Pero no había esperanza de que él fuera rey. Porque no tenía nada que ver con la familia de David. Y Dios le había hecho una promesa a David. ¿Dónde está la gran promesa de Dios a David? Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dios le había hecho una promesa a David, que era la descendencia de David la que iba a reinar. Esa fue otra cosa que traicionó Jeroboam. Entonces Jeroboam no tenía como ser rey. Si ya la promesa decía que el rey iba a ser descendiente de David, ¿y qué hacía Jeroboam? No podía hacer nada. Pero este se moría de ganas de ser rey. Él soñaba con ser rey. Se encerraba en su habitación, se ponía una corona de cartón y decía que bonito sería ser rey. Tenía unas ganas de ser rey que estaba que no podía con ellas. Se moría por ser rey. No sé si queda claro que él quería ser rey. Rey. Como fuera. El lema de él era seré rey, así me muera de eso. Quería ser rey como fuera. Y era un oportunista. Y cuando llegó el tipo este, el pedazo de corrupto, guiñapo humano lleno de caprichos, niño consentido, esperpento de la humanidad, rezago de la especie de Adán, conocido como Roboam, que no servía para nada. ¿Qué dijo Jeroboam? Esta es la mía. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam montó una revuelta. Convocó a todas las tribus del norte para que presionaran a Roboam. Y Roboam, mal aconsejado, muy mal aconsejado, por sus amigos que eran de la misma edad que él y peores de caprichosos, Roboam dijo, no, yo voy a aumentar los impuestos. Y esas eran las palabras que quería escuchar Jeroboam para entonces decir, ¿qué tenemos nosotros que ver con el hijo de David? ¿Qué tenemos que ver con esa gente? Y proclamó el grito de revuelta que se hizo famoso. Ese grito se repite varias veces en la Biblia. El grito de revuelta es, ¡a tus tiendas Israel! Recuerde que ellos vivían como en tiendas, ¿no? Tiendas de campaña. O sea, ¡a tus tiendas Israel! quiere decir, ¡nosotros a lo nuestro! A tus tiendas Israel, es un lema que también existe en nuestra época. Ese lema, ¿cómo se dice en nuestra época? Yo a lo mío. Todavía tiene otra versión. Otra versión es, otra versión es, ¡sálvese quien pueda! Cada uno a lo suyo. Entonces, el lema de Jeroboam era, ¡a tus tiendas Israel! Cada uno a lo suyo. Esos tipos allá, manada de corruptos allá en Jerusalén. ¡Quédense con su Jerusalén! Al fin, ¿qué, qué? Al cabo que ni quería, como decía el otro, ¿no? Al cabo que ni quería. Y fue y montó su reino. Y fue rey. Ya, fue rey. Ese es el día que era rey, ese día estaba feliz. Se hizo tomar hartas fotos. ¡Soy rey! Y ahora sí. Y caramba, soy rey, no me la creo. Increíble, oiga. Soy rey. Y le decía a la esposa, mi amor, ¿cómo me veo? Y ella le decía, bien, bien, te ves así como todo un rey. Y desde ese día le dijo, mi rey. Bueno. Esa fue la historia de Jeroboam. ¿Qué cree usted que pasó con Jeroboam? Como ese rey no habías nacido de un acto de codicia. Porque no sé si les he contado que el tipo quería ser rey. ¿Sí les he contado? Pero harto. Es que era harto que quería ser rey. Como el reino salió, como ese reino del norte salió de un acto de codicia, propiciado por la torpeza y el egoísmo del reino, que era el rey de al sur que se llamaba? Roboam. Eso, no me pierdan los nombres, lo necesito bien ubicado, por favor. Bien ubicado, bien concentrado. Esto aquí, máxima concentración. Entonces, como Jeroboam aprovechó la torpeza y el egoísmo y el capricho y el desprecio que producía Roboam, entonces el reino del norte nació de un acto de revuelta y de codicia. ¿Y qué cree usted que pasó? Ja, que al poco tiempo, otro hizo lo mismo. Exactamente, hizo lo mismo. Entonces, el reino del norte, ¿qué fue? Fue una sucesión de golpes de estado. ¿Ha oído la expresión golpe de estado, no? Fue una sucesión de golpes de estado. Asesinatos, intrigas, otro, se sube otro. Reinaba él, el hijo, lo mataban, entraba otro. Reinó uno, dos, tres, el otro. Fue una sucesión de minúsculas dinastías. Entonces, ahora escriba, por favor. Estamos aquí en nuestra quinta predicación. Bendito sea Dios. Escriba, por favor. El reino del norte, coma, que había empezado por un acto de codicia y oportunismo. El reino del norte, que había empezado por un acto de codicia y de oportunismo. ¿De quién estamos hablando ahí? No, señor. Concéntrese. Yo le dije ya, concéntrese. Jeroboam. Estamos hablando del reino del norte. Jeroboam. El reino del norte, que había empezado por un acto o con un acto de codicia. ¿Y qué más dijimos? Y oportunismo. ¿Cómo? Estuvo plagado de luchas por el poder. Punto seguido. Cada vez más la idolatría se implantó en ese reino. Cada vez más. Es impresionante lo que sucedió. Es que ya en tiempos, ay Dios, ya en tiempos del mismo Jeroboam sucedieron cosas horribles. mandaban a callar a los profetas de Dios. Era terrible. Cada vez más la idolatría se implantó en ese qué? Se implantó en ese reino. Y cada vez el reino se hizo más débil. Y cada vez el reino se hizo más débil. Y cada vez el reino se hizo más débil. Hay una cosa que hay que entender aquí mis hermanos. ¿Por qué la idolatría produce debilidad? Esto es muy interesante. Muy interesante. La fe produce unidad y produce fuerza. La idolatría produce división y produce debilidad. Por lo pronto escriba esa frase ahí. Punto. En efecto coma donde íbamos punto en efecto coma la fe produce unidad y fuerza. la fe produce unidad y fuerza. Punto y coma. La idolatría en cambio produce división y debilidad. Pero vamos a explicar por qué la fe produce unidad y que más dijimos fuerza. La idolatría produce división y debilidad. División y debilidad. Otro punto seguido es que el que sirve a los ídolos en el fondo solo quiere servirse a sí mismo. Esa frase tiene su importancia. Es que el que sirve a los ídolos en el fondo solo quiere servirse a sí mismo. Es que el que sirve a los ídolos en el fondo solo quiere servirse a sí mismo. Eso es así. Eso es así. Es que el que sirve a los ídolos en el fondo solo quiere servirse a sí mismo. Entonces ¿qué sucede? Que el que quiere servirse a sí mismo Pues no puede ser constructor de unidad. ¿Por qué? Porque si usted quiere servirse a usted y yo quiero servirme a mí, ¿qué unidad vamos a tener usted y yo? Usted va a querer usarme a mí, yo voy a querer usarlo a usted. ¿Por qué? Hay división. La idolatría siempre produce división. ¿Por qué? Porque el que es idólatra en el fondo lo que está peleando es por sus gustos y sus intereses. ¿Para qué va la gente a que le lean la mano? ¿Para ver cómo voy a servir a la humanidad? No, para asegurar su vida, su suerte, su futuro. En el fondo las supersticiones y las idolatrías tienen un único propósito y es servirme a mí mismo. Y si usted quiere servirse a sí mismo y el otro quiere servirse a sí mismo y la otra a sí misma, ¿qué unidad va a haber ahí? Cada vez hay más división, cada vez hay más debilidad. Eso pasó en el Reino del Norte. Y en el Reino del Sur, hombre, ¿qué te dijera? En el Reino del Sur la cosa fue un poquito menos y por eso duraron un poquito más. Entonces ahora ponga por ahí otro punto, que será como el tercero de esta sesión. Ponga otro puntico que dice así. Al final cayó el Reino del Norte. En la segunda mitad del siglo octavo antes de Cristo. Al final cayó el Reino del Norte. En la segunda mitad del siglo octavo antes de Cristo. ¿Por qué cayó? Pues ya explicamos, hombre. Porque la idolatría produce... ¿Y qué más? Claro. Y es lo mismo que pasa en las familias. Cuando en la familia va entrando la idolatría, ¿qué unidad va a haber? Entonces cualquier problema que suceda, de una vez se dispersa la familia, se divide, se rompe. Es lo mismo que sucede en las parejas. Si en una pareja hay idolatría, por ejemplo, ¿idolatría de qué? Idolatría del cuerpo. Esa es una idolatría que se da muchas veces en nuestra gente joven hoy en día. Idolatría del cuerpo. Entonces, si él solo está pensando en ser un papito bonito, y si ella solo está pensando en ser una mamacita bonita, y si cada uno está viviendo para su propio cuerpo, todo lo que no me sirva para mis intereses, me estorba y me cuesta. Dime qué unidad van a tener las parejas así. En cambio, donde hay fe, hay una mirada compartida. Hay un camino compartido. Hay unas tareas compartidas. Hay unidad. Entonces, en la segunda mitad del siglo VIII a.C., cayó. ¿Cayó quién? El Reino del Norte. Punto. El Reino del Norte, coma, conocido como Reino de Israel. Estamos hablando del Reino del Norte todavía. El Reino del Norte, coma, conocido como Reino de Israel. Fue vencido y luego absorbido por los asirios. El Reino del Norte, conocido como Reino de Israel. ¿Fue qué? Vencido. Y luego absorbido por los asirios. Asirios, correcto. Asirios. Asiria era un reino muy poderoso que tenía como capital Anínive. Reyes muy famosos de ese reino fueron Asurbanipal y Senaquerib. Entonces, estos invadieron, vencieron a los israelitas. Vencieron. Y no solo eso, los deportaron y los absorbieron. Punto. Y ahí decimos, de esa manera, de esa manera, prácticamente desaparecieron. No fue del todo. Pero prácticamente desaparecieron 10 de las 12 tribus. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Qué pérdida tan bárbara. 10 de las 12 tribus, prácticamente, desaparecieron. ¿Por qué? Porque los asirios, que estaban un poquito más al norte del reino del norte, pues, se metieron y arrasaron con todo. Pero la cosa no fue instantánea. Si usted piensa, desde primera mitad del siglo X, hasta segunda mitad del siglo VIII, quiere decir que el reino del norte alcanzó a durar como unos doscientos y tantos años. ¿Y se acabó? Llegaron los asirios, vencieron, deportaron. ¿Qué hacían los asirios? Los asirios se dedicaban a violar mujeres y a llevárselas como esclavas, sobre todo esclavas sexuales. A los hombres los convertían en fuerza de trabajo o los mataban. Pero los mataban era por toneladas. Eran crueles. La manera de matar, de torturar de los asirios es una cosa que realmente perturba la mente. Arrasaron con todo. Y prácticamente desaparecieron 10 tribus. O sea que, ¿cuáles tribus quedaron entonces? ¿La tribu de? No, no se llamaba de Judea. ¿Se llamaba tribu de? Judá. ¿Y la tribu de? Benjamín. Ah, muy bueno. Lo de Levi, muy bueno que lo mencionas. En realidad fueron tres tribus las que quedaron, porque levitas quedaron. ¿Sí, señor? Quedaron de Judá, quedaron de Levi y de? Y de Benjamín. Correcto. Eso es. Eso es. Entonces, más bien fueron nueve, no diez. Corrijan, por favor, ahí en sus apuntes. Porque de la tribu de Levi quedaron muchos. Claro que quedaron muchos. Aunque tengan en cuenta que los levitas no vivían solo en el Reino del Sur. O sea que muchísimos levitas murieron, porque muchos levitas estaban también al norte. Según Moisés, los levitas no tenían un terreno específico, sino que debían estar en distintas ciudades en todo el Reino. Bueno, ahora pasamos al otro punto. Entonces, el otro punto dice de la siguiente manera. Al desastre de la invasión de Asiria, sobrevivieron la tribu de Judá, Coma, la tribu de Benjamín, tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y una parte importante de la tribu de Levi. Muy importante ese recordatorio. Pero a comienzos del siglo VI, antes de Cristo, obviamente, pero a comienzos del siglo VI, el Reino del Sur fue llevado al, ¿al qué? Al destierro. Fue llevado el Reino, no sé, ¿cómo fue que dijimos? Pero a comienzos del siglo VI, el Reino del Sur, Coma, conocido como Reino de Judá, el Reino del Sur, conocido como el Reino de Judá, fue deportado. ¿A dónde los deportaron? A Babilonia. Ahora yo les hago una pregunta que requiere análisis. De esas preguntas que es interesante hacer, porque lo obligan a uno a pensar un poco, a analizar la situación. Yo le hago esta pregunta a usted. ¿Cuál fue? A ver, el Reino del Norte fue desterrado, el Reino del Sur fue desterrado, pero ¿cuál fue la gran diferencia entre el destierro del Reino del Norte, final, esto, segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo, y el destierro del Reino del Sur que sucedió en la primera mitad del siglo VI antes de Cristo? ¿Cuál es la gran diferencia entre esos dos destierros? Porque fueron distintos. Por supuesto, una diferencia obvia es que los del Norte fueron desterrados por los Asirios, y los del Sur fueron desterrados por los Caldeos. Bueno, podríamos decir los Babilonios, pero no solo tenían los Caldeos, no solo tenían la ciudad de Babilonia, Babilonia era la capital. Entonces, los del Norte fueron desterrados en la, ¿cómo fue que dijimos? Segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo. Y los del Reino del Sur, Reino de Judá, fueron desterrados en la primera mitad del siglo VI antes de Cristo. O sea, que hay una distancia como de unos 150 a 200 años entre los dos destierros. Los unos desterrados por los Asirios, los otros desterrados por los Caldeos. Pero, ¿cuál fue la gran diferencia entre esos dos destierros? Esa respuesta es perfecta. Esa respuesta es perfecta. Bueno, casi perfecta, con todo el cariño. Bueno, los del Reino del Norte no fueron totalmente destruidos, pero el tejido, el tejido de las familias fue roto completamente. Acuérdese lo que ellos hacían. Se adueñaban de las mujeres a través de violaciones masivas, adoptándolas prácticamente como esclavas, y mataban a una gran cantidad de hombres. Entonces, ¿qué fue la cual fue la gran diferencia? Ahora sí escriba, por favor. La gran diferencia entre el destierro de los Asirios y el destierro de los Caldeos. Los Asirios desterraron a los israelitas, Reino del Norte. Los Caldeos desterraron a los judíos, Reino del Sur. La gran diferencia entre los dos, ¿cómo fue que dijimos? La gran diferencia entre el destierro de los Asirios y el destierro, no, no digamos destierro de los Asirios, eso es ambiguo. El destierro causado por los Asirios, porque el destierro de los Asirios puede parecer que estaban desterrando a ellos, a los Asirios. La gran diferencia entre el destierro causado por los Asirios y el destierro causado por los Caldeos, la gran diferencia entre el destierro causado por los Asirios, y el destierro causado por los Caldeos, es que los Asirios destruyeron completamente el tejido familiar y social. Destruyeron, ¿qué quiere decir destruyeron el tejido familiar? Que destruyeron las familias. Porque las mujeres se convirtieron en objetos simplemente de placer, los hombres se convirtieron en esclavos en cualquier parte o los mataron, lo que más mataron fueron hombres, masivamente, y de maneras terriblemente crueles, los Asirios eran implacables. Entonces, la gran diferencia entre el destierro causado por los Asirios y el destierro causado por los Caldeos fue que los Asirios destruyeron, destruyeron, creo que incluso dijimos completamente, o casi completamente, el tejido familiar y social. Entonces, sí quedaron algunos, sí quedaron algunos, pero la destrucción de las familias fue total. Esta pregunta que voy a hacer, si es como para ganarse un premio, porque es la pregunta más difícil del día. Es una pregunta muy, muy difícil. Yo se la he preguntado a profesores de Biblia y a veces no aciertan. La pregunta extremadamente difícil es esta. ¿Tenemos alguna huella de las tribus del norte en el Nuevo Testamento? Sí, en el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús les explica de la mano seca, ¿les recuerda a ellos de lo que había pasado en ese tiempo cuando se dividieron las dos tribus? Pero yo hago esta pregunta. ¿Tenemos gente, es la pregunta que estoy haciendo, ¿tenemos gente de las tribus del norte en el Nuevo Testamento? No, Pablo era de Benjamín. Pablo era de la tribu de Benjamín, que era del sur. Porque acuérdense que en el sur quedaron Judá y Benjamín y algunos levitas. ¿Y los del rumbo de los samaritanos? Esa es una buena opción, los samaritanos. Esos samaritanos que quedaron ahí, tenían que ser de alguna manera descendientes. De alguna manera. Lo que pasa es que no se sabe de qué tribu podían ser ellos. No se menciona nunca ninguna tribu, solo se les llama samaritanos. Pero buena respuesta. Y sin embargo, sí hay en el Nuevo Testamento un momento en el que se dice de una persona que era de una tribu del norte. Y esa persona que era de la tribu del norte es asombrosa. Es asombroso porque precisamente los asirios lo que querían era acabar completamente con las tribus del norte. Por eso destruyeron el tejido familiar y social. Entonces la pregunta es, ¿en dónde se menciona que hubo una persona de las tribus del norte que está en el Nuevo Testamento? Ese pasaje es una cosa, es solo un versículo. En todo el Nuevo Testamento solo hay un versículo. Pero ese único versículo, yo le tengo mucho cariño porque ese único versículo demuestra que Dios de alguna manera cumplió la promesa con las tribus del norte. La samaritana no se dice de qué tribu era. Entonces no se sabe realmente de dónde llegó esa población. Pero de qué tribu el problema es ese, la tribu del norte. Alguien que se sepa que es de las tribus del norte. Es una pregunta muy difícil. Yo la hago simplemente para animarlos a ustedes a que lean más Biblia y se enamoren más de la Palabra de Dios que ya muchos la aman. Bendito sea Jesús. Cuanto más la amen, cuanto más la estudien, siempre dentro de la Santa Iglesia Católica. Eso le va a hacer mucho bien a usted. Además es apasionante. Yo le quiero contar que mis estudios de doctorado no son en Biblia. ¿Fue José esposo de María? José esposo de María, no señor. José era descendiente, según el relato que se presenta, era descendiente de David. Era descendiente de David, o sea era de la tribu de Judá. Es una pregunta muy difícil. No se sientan mal por no saber la respuesta, porque es una pregunta demasiado capciosa, demasiado difícil. Se encuentra en el capítulo segundo del Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas se habla de una mujer, ya le di esa pista, a ver si se acuerda. Una mujer que era de las tribus del norte. No, es capítulo segundo de Lucas. Uy, esa es una cosa muy bella. Pero yo reconozco que es una pregunta así como para examen, es muy difícil esa pregunta. Si no es para animarlos a ustedes a que estudien más todavía y sigan formándose. En el capítulo segundo de San Lucas. En el capítulo segundo de San Lucas. Se habla de un hombre anciano que se llamaba. Simeón, pero no se dice de dónde era Simeón. Y luego se dice que de una mujer anciana también. Ana. ¿Y qué pasa con Ana? Búsquelo ahí, búsquelo ahí en la Biblia. Rapidito que tenemos que avanzar. Búsquelo. ¿Qué pasa con Ana? Ana es sacerdotisa. No, 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 no diga eso por favor, no, no. Era profetisa. Era profetisa. Era profetisa, pero lo más importante dentro del relato que llevamos es que Ana era... Hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y la tribu de Aser era una de las tribus del norte. Era una de las tribus del norte. Es una pequeña curiosidad. Pero demuestra que a pesar de todo lo que sucedió en el Nuevo Testamento, hay una mujer que según se cuenta, era descendiente directa de las tribus del norte. A pesar de todo lo que pasó. ¿Y por qué es importante? Porque Ana, que era de las tribus del norte, pudo ver a Jesús. Pudo ver al Mesías. Lo mismo que Simeón. ¿Y qué hizo Ana cuando conoció a Jesús? Que era una mujer anciana y viuda. ¿Qué hizo cuando conoció a Jesús? Eso está ahí en el capítulo segundo de San Lucas. Léalo. ¿Comenzó a servir a Dios? Era una mujer de ayuno y oración. Una mujer santa. Y era una mujer de las tribus del norte. Que parecía que habían desaparecido del todo. Pero no señor, quedó esta mujercita. Dios la bendiga. Comenzó a alabar a Dios y a hablar del niño a todos que esperaban en la redención de Jerusalén. Se puso a evangelizar, Anita. Anita. Anita, que era mayorcita, como dicen en México, era muy grande. Era grande y era viuda. Y Anita se puso a evangelizar. ¡Qué lindo! Esa es la historia de Ana, la hija de Fanuel de la tribu de Hacer. Era una mujer de la tribu del norte. Que yo sepa, que yo puedo estar equivocado, ¿no? Pero que yo sepa, es la única mención de las tribus del norte en el Nuevo Testamento. Todo lo demás se acabó. Solo esta bendita mujer es de las tribus del norte. Entonces, estábamos con la frase. Ahora sí volvamos a la frase. Lea usted, caballero, el del crucifijo hermoso que tiene ahí al pecho. Lea, por favor. Por los caldeos es que los asirios... Pero empecemos las frases del principio, caballero. Tenga la gentileza. Que dice algo de la diferencia. ¿Cómo es? La gran diferencia de los asirios es que los destierros... Ahí fue cuando lo le compuso. El destierro causado por los asirios y el destierro causado por los caldeos... Estamos hablando de la diferencia entre los dos destierros. Entonces, los asirios... Siga leyendo. Los asirios destruyeron totalmente el tejido familiar y social. El tejido familiar y social. Por eso prácticamente no quedó nada. Apenas quedó en todo el Nuevo Testamento. Solo se menciona esta mujer. Solo quedó esta mujercita. Ana. Es la única que se menciona. No más. Pero la frase no terminaba ahí. A ver, siga leyendo usted cómo estaba. Caballero. Tenga la gentileza. Es que los asirios, ¿cómo es? ¿O no tiene? ¿No tiene escrito? Es que los asirios destruyeron... De eso. Lea usted entonces. A ver, algún justo que haya escrito. Tenemos alguna huella de las tribus de Norte que está en el Nuevo Testamento. Ah, esa fue una pregunta. Pero es que la frase anterior no la habíamos terminado. Necesito un justo que haya escrito la frase hasta donde iba. La gran diferencia entre el destierro causado por los asirios y el destierro causado por los caldeos. Es que los asirios destruyeron completamente el tejido familiar y social. Y ahora ponga esto. Mientras que los caldeos... Mientras que los caldeos conservaron en Babilonia Una cierta unidad entre los judíos. Conservaron una cierta unidad entre los judíos. Conservaron una cierta unidad entre los judíos. Y eso que permitió. Que aunque los judíos estaban humillados. Y estaban aislados. Y se veían obligados a todo tipo de vejaciones. Aunque su situación era terrible. Todavía estaban unidos. Y así sobrevivieron 70 años. Que fue lo que duró el destierro en Babilonia. Mientras que las tribus del norte prácticamente... Se borraron del mapa. Desaparecieron. Quedaron los samaritanos. Pero ¿de dónde salieron esos samaritanos? Es muy difícil decirlo. Muy difícil. Que se les diga que son de tal tribu, tal tribu. Eso no se sabe. La única mención que tenemos en el Nuevo Testamento, sin embargo, es el caso de esta mujer mayor llamada Ana. Está en el capítulo segundo de San Lucas. Y es una pregunta dificilísima. Pero es bonito saber esas cosas. Porque uno ve que ahí se cumplen las promesas de Dios. Aunque sea solo en una mujer. Solo en una persona. Dios cumple sus promesas. Dios le había prometido al reino de Israel la restauración. Y Ana, como embajadora de todas las tribus del norte, está ahí. Y ve a Jesús. Ve a Jesús. Qué cosa tan linda esa. Bueno. Pero ahora tenemos que seguir hablando de qué pasó en el destierro. Entonces, siguiente punto. Unos 70 años después de haber sido desterrados a Babilonia. Los judíos pudieron regresar a su tierra. Hermanos queridos, estamos llegando al final de esta enseñanza y de este plan de salvación en el Antiguo Testamento. Pero no se me anime todavía demasiado. Falta todavía. Unos 70 años después de haber sido desterrados a Babilonia. Los judíos pudieron volver a su tierra. ¿Por qué pudieron volver como pueblo? Porque los caldeos los habían conservado. Unidos. Usted que es persona de preguntas inteligentes, me va a hacer la siguiente pregunta. ¿Y por qué los caldeos conservaron a los judíos unidos? ¿Por qué conservaron los vínculos familiares? Respuesta. Porque los caldeos, lo mismo que los egipcios, miraban a los judíos como fuerza de trabajo. Los miraban como humanos de segunda categoría. Los miraban, perdón lo que voy a decir, que es absolutamente repugnante. Los miraban como ganado. Y por supuesto, el ganado que se siga reproduciendo él solo. Así los miraban. Entonces, ¿por qué los caldeos mantuvieron el tejido familiar? ¿Por qué los caldeos no desaparecieron a los judíos? ¿Por qué no destruyeron el tejido familiar y social? Respuesta. Los caldeos no destruyeron el tejido familiar y social porque veían a los judíos como fuerza de trabajo, fuerza barata de trabajo. Como esclavos. Los miraban como subhumanos. Por eso no los destruyeron. Y de eso se valió Dios, para que pudiera subsistir el pueblo judío. ¡Qué cosa tan increíble el Señor! ¡Qué planes los de Dios! Los caldeos miraban a los judíos como ganado. O sea, yo siento repugnancia de pronunciar estas palabras, pero esa es la verdad, así los miraban. Los miraban como ganado. Y por supuesto, el ganado no es para matarlo. El ganado es para aprovecharlo. Y para reproducirlo. Entonces, que se sigan reproduciendo. La siguiente pregunta es, ¿y para qué querían ellos esa fuerza de trabajo? ¿Para qué querían los judíos? ¿Los qué? Los caldeos. Esa fuerza de trabajo. ¿Para qué la querían? Para embellecer sus ciudades. Es decir, eran, eran fuerza barata de trabajo. Eran como esclavos. Mira, en síntesis, lo mismo que hicieron los egipcios con los hebreos, así hicieron los caldeos con los judíos. Los caldeos con los judíos. Fueron astutos, aunque hay que reconocer una cosa. Fueron mucho más astutos los egipcios. Mucho más. Muchísimo más. Los caldeos no fueron tan astutos. Entonces, ¿cómo va la frase que escribimos que, después de 70 años, ¿cómo fue la frase de los 70 años? En alguna parte dijimos 70 años. Y yo los 70 años después. Haber sido deserrados por eso. A Babilón, los judíos volvieron a su tierra. Volvieron a su tierra. Punto. Es interesante saber por qué pudieron volver. Punto. La razón por la que pudieron volver, escriba esto. La razón por la que pudieron volver, fue porque los persas vencieron a los caldeos. Sobre todo hay un rey que se llamaba Kiros. Otros escriben Kirú. Y nosotros lo solemos traducir Ciro. ¿Por qué pudieron volver los judíos a su tierra? Porque los persas vencieron a los caldeos. Y Babilonia era una ciudad, ¿una ciudad qué? Era una ciudad hermosa, sí. Eso es verdad. Era una ciudad hermosa, pero era una ciudad caldea. Entonces, los persas no tenían ningún interés en que las ciudades caldeas fueran bonitas o fueran grandes. ¿Para qué queremos que Babilonia sea grande? Nosotros somos persas. Nosotros tenemos nuestra propia capital, que es la que queremos que sea grande. Y ellos engrandecieron enormemente su capital. La capital de ellos se llamaba Persépolis. O ese es el nombre que nos pasaron los griegos. Persépolis quiere decir la ciudad de los persas. Entonces, los persas tenían su capital que se llamaba Persépolis. Y los persas dijeron, la ciudad bonita tiene que ser Persépolis. ¿Para qué queremos que Babilonia sea bonita? Ningún bonita. Acaben con esa porquería los caldeos. Y como los judíos estaban donde los caldeos, básicamente para ser trabajadores, mano de obra barata. En Babilonia, ¿para qué me sirve que estén esos judíos ahí? Más bien que los judíos se devuelvan a su tierra, donde van a estar más agradecidos y más contentos. Y van a trabajar mejor para mí, me cuidan otra parte del imperio. Entonces, a ver, ustedes, judíos, devuélvanse. Hice un decreto, Ciro. Y así se acabó el destierro. Pero todavía sujetos a ellos, a los persas. Claro, todavía sujetos a los persas. Ellos no recuperaron la independencia. Nunca recuperaron la independencia. Y eso es parte del último tema donde vamos a cerrar, lo de los pobres de Yahvé. Ellos no recuperaron la independencia, claro que no. Siguieron, muy buena tu anotación, siguieron sujetos a los persas. Pero por lo menos se acabó el destierro, bendito sea Dios. Ay, porque ese destierro sí estaba muy jarto. ¿Qué destierro tan canzón ese? Hay un salmo que recuerda ese destierro. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. Allí los que nos deportaron nos invitaban a divertirlos. Cantadnos un cantar de Sion. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Que se me paralice la mano derecha si me olvido de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si me olvido de ti, Jerusalén. Ese salmo, es un salmo de Babilonia. Entonces ellos no estaban muy contentos en Babilonia. Pero, ese destierro duró 70 años. O sea que a finales del siglo VI antes de Cristo, los persas sacaron a los judíos de Babilonia. ¿Por qué los sacaron? ¿Por qué los sacaron? Porque querían obra barata. Porque no, los que querían obra barata eran los caldeos. Y los caldeos querían embellecer a Babilonia y mantener bien a Babilonia. Y los judíos que nos limpien las cañerías. Y los judíos que organizen la basura. Y los judíos que nos arreglen las casas. Y los judíos, para todo lo que sea trabajo sucio y que nadie quiere que ayuden los judíos. ¿Y qué pasó? Que los caldeos fueron vencidos por los persas. Y cuando los persas vencieron a los caldeos, ¿qué pensaron los persas? ¿Para qué queremos que Babilonia sea bonita? Nada. ¿Para qué queremos que Babilonia sea grande? Nada, al contrario. Cuanta mayor importancia tenga Babilonia, más peligro hay de que los caldeos se revuelquen. Se revuel... ¿Cómo se dice? Se revuelvan contra nosotros. Se revuelvan. Y por consiguiente, hay que disminuir a Babilonia. Pero es que en Babilonia hay decenas y decenas de miles de judíos. ¿Judíos? ¿Y qué hacen los judíos donde los caldeos? Pues es que Nabucodonosor los desterró allá. ¿Para qué? Pues para que trabajaran. ¿Y para qué queremos nosotros que estén allá y que trabajen? ¡Sáquenlos de allá! Majestad, ¿y a dónde los llevamos entonces? Pues a su tierra. Que ellos cuiden su tierra. Es parte de nuestro imperio que cuiden allá. A ver, tráigame aquí el papiro. Traiga, traiga. Vamos a afirmar esto. Ciro manda y dispone. Judíos, devuelta a su tierra. Traiga el sello. Se va. Que se devuelvan. Y se acabó el destierro. Oye, ¿y pudieron volver a Jerusalén los benditos judíos? ¿Ah? Es increíble el plan de Dios. O sea, cuando uno se pone a mirar cómo Dios hace las cosas. Por eso pudieron volver los judíos a Jerusalén. A finales del siglo VI. Pero ahora sí viene la siguiente frase que dice. Los judíos volvieron a Jerusalén. Pero estaban extremadamente pobres. Miren los adjetivos que voy a utilizar. Extremadamente pobres. Desmoralizados. Y frágiles en su fe. O sea, lo que volvió a Jerusalén. Después de 70 años de destierro. Muy triste. Muy triste. Realmente ellos eran la triste sombra de lo que habían sido. Y el templo en ruinas. Y la ciudad incendiada. Restos de basura por todas partes. Robos, invasiones. Olvido completo de la ley de Moisés. ¿Qué cosa tan terrible es? Entonces los judíos volvieron. Sí volvieron. Claro que volvieron. 70 años después volvieron. Pero volvieron ¿cómo? Pobres. Desmoralizados. Y muy frágiles en la fe. ¿Qué hizo Dios? Dios les mandó grandes líderes. Entre los cuales se destacan. Neemías. Y Esdras. Entonces en los libros de Esdras y de Neemías. Usted se encuentra esta parte de la historia. Punto seguido. Entonces donde íbamos. Dios les envió grandes líderes. Entre los cuales sobresalen Neemías. Que tiene una hacha intermedia ¿no? Neemías y Esdras. Y poco a poco lograron tener alguna independencia. Fíjate la expresión que utilizo. Alguna independencia. Neemías y Esdras. Neemías es el que tiene la hacha intermedia. Esdras no tiene ninguna hacha. Lograron tener alguna independencia. Ahí empezaron a reconstruir su templo. Algo lograron. Algo lograron. Pero ¿qué? Se convirtieron como en una moneda. Que iba cambiando de imperio a imperio. O sea cuando se acabaron los persas. Vino un reino raro. Que se llamaban los Lágidas. Después de los Lágidas. Que fueron como descendientes o herederos del reino persa. Entonces vino el imperio de los griegos. El imperio helenístico. Y después del imperio helenístico vino el imperio romano. Vino el imperio romano. Y en la época del imperio romano. Nació. Jesús. Jesús. Uy estamos llegando a nuestro final. Final del recorrido del Antiguo Testamento. Hasta llegar a Jesús. Que cosa tan emocionante. Que cosa tan emocionante. Pero ya ellos no tenían independencia. ¿Cuál independencia? Tuvieron más o menos un pedacito de independencia en la época de los Macabeos. Un pedacito de independencia. Por allá en el siglo II antes de Cristo tuvieron un pedacito de independencia. Cuando vinieron las revueltas de los Macabeos. Especialmente no con Judas Macabeos. Sino con su hermano llamado Simón. Si usted lee el segundo libro de los Macabeos. Usted se da cuenta que en la época de Simón Macabeo. Uy eso casi se logró. La época de Simón Macabeo se alcanzó a acercar un poquito. Se alcanzó a acercar al reinado de David. Se alcanzó a acercar. Y de hecho la gente buscaba y anhelaba eso. ¿Cuándo volverá el reinado de David? Y en la época de Simón Macabeo más o menos llegaron hasta allá. Pero esa fue la época en que los romanos estaban expandiéndose, expandiéndose, expandiéndose. Y aunque los Macabeos en la época de Simón hicieron pacto con el imperio romano. Seamos sinceros. Ahí los que mandaban eran los romanos. Entonces Simón Macabeo alcanzó bastante, bastante. Pero no todo. Y entonces llegaron los romanos. Y cuando llegaron los romanos, pues establecieron su poder. Y establecieron sus ejércitos. Y tenían una especie de gobernador. Era como una especie de pro-gobernador. Un cuasi-gobernador. Los romanos en su escala política, en su organización política, llamaban procurador. El procurador era una especie de cuasi-gobernador en las zonas difíciles del imperio. Y la zona de los judíos era muy difícil. Muy difícil. Esa es la historia desde el punto de vista político. Pero hay que mencionar qué pasó en el corazón de ellos. Que es la parte más importante. Porque en el plano político, ¿qué fue lo que sucedió? A ver. Los desterraron los caldeos. Los devolvieron los persas. Después los dominaron los lágidas. Después los dominó el imperio helenístico. Después llegó el imperio romano. Esa es la secuencia política. Y así llegamos hasta Cristo. Hasta Cristo, caray. Qué cosa tan hermosa. Pero. Pero, pero. Esa es la parte política. Lo más interesante es. Qué estaba pasando en el corazón de ellos. Y es ahí donde vamos a llegar a la conclusión de estas charlas. Teniendo en cuenta que nos falta un hermoso taller, ¿no? Un hermoso taller nos hace falta. Donde tenemos que abordar una serie de preguntas. Pero. Tenemos que terminar la parte esa del corazón. Y es ahí donde hablamos de los pobres de Yahvé. Escribimos lo siguiente. Ponga ahí un titulito que diga pobres de Yahvé. Pobres de Yahvé. También conocidos como los Anahuin. Los Anahuin. Anahuin se escribe sin H con W. Anahuin. Bueno. ¿Qué sucede? Vamos a explicarlo de esta manera. Ponga por ahí un puntico. Punto número uno de este título. Y decimos lo siguiente. Los fracasos, golpes y humillaciones que sufrieron los judíos. Los fracasos, golpes y humillaciones que sufrieron los judíos. Les condujeron por el camino de la humildad, el arrepentimiento y el conocimiento propio. Que duro que el ser humano es así, ¿no? ¿Cómo es que dice la frase? A ver, le dame un pedacito de la frase. Los fracasos, golpes y humillaciones que sufrieron los judíos. Les condujeron por la que? Por el camino de la humildad, el arrepentimiento y el conocimiento propio. ¿Conocimiento propio qué es? Conocerse uno a sí mismo. Punto. Muchos de ellos se hicieron conscientes. Muchos de ellos se hicieron conscientes. De los graves pecados y rebeldías. Que habían acompañado al pueblo de Dios. Ponga ahí, por ejemplo, entre paréntesis. Leer libro de Baruc. Muchos de ellos se hicieron conscientes de los graves pecados y rebeldías que habían acompañado al pueblo de Dios. Entre paréntesis, leer libro de Baruc. En el libro de Baruc, la mayor parte del libro de Baruc es una confesión de los pecados. Hemos pecado, hemos ofendido a Dios gravemente. Hemos sido rebeldes, hemos sido obstinados. Punto. Ya desde la época del destierro. Ya desde la época del destierro. Los grandes profetas, Jeremías y Ezequiel. Ya desde la época del destierro. Los grandes profetas, Jeremías y Ezequiel. Se dieron cuenta. Que hacía falta un nuevo comienzo. Y en realidad, una nueva alianza. Ya desde la época del destierro. Los grandes profetas, Jeremías y Ezequiel. Se dieron cuenta. Que hacía falta un nuevo comienzo. Una nueva alianza. Una nueva alianza. Punto. Punto. Yo diría que un punto aparte podemos poner ahí. Y nos vamos a otro puntico de los nuestros. Ojalá los estén numerando. Este sería como el número tres de esta sección, creo yo. Dos apenas. Dos. Y dice de la siguiente manera. Dos para unos, tres para otros. Pero creo que todos se están copiando. Y no vamos tampoco a demorar mucho la comida. Porque entonces se complica. Luego la gente protesta. Hacen una manifestación aquí frente a la iglesia. Ahora todo el mundo hace manifestaciones, protestas, incendian neumáticos. Entonces para que no haya protestas, mejor seguimos. Siguiente punto, sea el dos o el tres, dicen lo siguiente. Aquellos que comprendieron que todos los males empiezan en el corazón humano. que todos los males empiezan en el corazón humano. Aprendieron, aprendieron también a desconfiar de todos los poderes de esta tierra. Aprendieron también a desconfiar de todos los poderes de esta tierra. Aprendieron a desconfiar de todos los poderes de esta tierra. Y sobre todo a desconfiar de sí mismos. Para poner toda su esperanza y su alegría solo en Dios. Para poner toda su esperanza y su alegría solo en Dios. Dos puntos, esta es la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Esta es la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Esta es la espiritualidad de los pobres de Yahvé. Entonces, ¿en qué consiste esa actitud espiritual? Son personas que han sufrido. Son personas que se han decepcionado. Son personas que no le creen a los poderes de esta tierra. Son personas que desconfían de sí mismos y de sus fuerzas y de sus planes. Y que en cambio han aprendido a poner toda su confianza y su alegría en Dios. Y ahora, escriba esta frase gloriosa. Este es el tipo de personas que supo entenderle el mensaje a Jesucristo. No, eso es de llorar de alegría. Este es el tipo de personas que supo entenderle el mensaje a Jesucristo. Punto. Este es el pueblo de las bienaventuranzas. Este es el pueblo de las bienaventuranzas. Y en ellos, el Evangelio será realidad. Realidad. Y en ellos, el Evangelio será realidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Gracias.